Grabado por una cámara de vigilancia el momento en que delincuentes despojaron de su motocicleta a un hombre en la urbanización Abreu de San Francisco de Macorís. En el video que llegó a esta redacción se puede observar como uno de dos hombres despojan a punta de pistola a un hombre de una motocicleta. Miren ustedes, durante el asalto el antisocial armado propina una bofetada a su víctima y posteriormente huye. La policía está tratando de identificar a estos desgraciados.